Mayorcete 2 ¡Hey! ¿Qué pasa gente del otro lado de la cámara? ¡Oh, en la pantalla! Tenéis a Raki, tenéis a Raki, toma Raki, toma Raki Otra vez, otra vez No, es que es una chupa cámara, chupa cámara Tú también chupas cámara, tú también chupas cámara Tú eres nuevo, tú eres nuevo Puedes chupar más cámara todavía Puedes chupar cámara A ver, espera, que el zoom esté bien Vale, está aquí Bien, pues estamos ya finiquitando lo que es el viernes de la Madrid Games Week Hoy ha habido cosplay Yo he venido solo para salir en tu vídeo Sí, casi, casi O sea, fíjate, fíjate Vienes, sales en mi vídeo, te doy una entrada para el sábado O sea, esto te va... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues nada, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, ha habido mucho cosplay Así que era la Madrid Girls Week Eh, dime No, digáme un momento O ustedes aquí ¡Garraba, graba, graba! ¡Baraga, braga, braga! ¿Qué? Dígame, dígame La foto Mayorcete siendo famoso Que petemos la fama ¡Utie! De nada Así que nada, pues eso Mira, ahora tengo un requiere de cámara, es un amor Pues nada, hemos tenido ya un poquito de cosplay Ya está bastante petadete para hacer un viernes Y bueno, pues... Pero, pero, un plano contrapicado ¡Saca papada! ¡Saca papada! ¡Saca papada! Me gusta tanto sacar la papada Es que a Raki le encanta sacar papada, ¿vale? Sí Y los dos somos homo sapiens sapiens papadus Entonces, bueno, pues, aparte de que somos una raza superior solo por ese aspecto físico ¿La fama? ¿Te interrumpimos? Eh, bueno... ¡Saludad, hombre, saludad! Hola Es un autógrafo para su hermano ¿Para quién? Para Lucía Para Lucía La famita Y luego trabaja para Lucía Tiene mucha ganas de hacer esto Lucía Mi letra es una mierda Es que es por... Es por escribir demasiado en el ordenador ¡Maldita sea! ¡Maldito niño que se pueda! Ehhh... ¡Maldito niño que se pueda! ¡Maldito niño que se pueda! Es la profilma que he hecho en años Eh... Voy a ponerlo en pequeño Disculpa 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 Esto es como para... Se sacrifica por sus falsos ¡Ajá! Soy una colegiada ¿Cómo se hace que está grabando? ¿Qué coño antes? ¿Qué coño antes? ¿Qué coño antes? Una... 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 Vale, ya está Luego se lo traduces ¡Unas colecciones! ¡Hola! Eres un aprovechado Eres un aprovechado y lo sabes Hacese el suelo, por favor Ahí tienes No hombre, por favor Eso aquí no Aquí no Por favor Eh... ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! A ver... No, no, en serio, en serio Hay una... Un evento de... De frutas muy respetable Justo enfrente de la Madrid Games Week ¿De tartas? ¿Era de tartas? No, 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 tartas no Había manzanas, pomelos También había una de tartas No sé, no sé Mangos, no, que la había estado invitada ¡Mango, mango! Yo sí que tengo un mango Eh... Bueno, y nada Pues que... Que eso, ¿no? Que nos hemos pasado muy bien Hemos estado por aquí pululando Muchos youtubers, mucho tal Aquí nos vamos a enseñar Ya estuvimos el otro día En el otro vídeo con Raki Hablando, contando los youtubers que habíamos visto Bueno, pues, eh... Nada, que nos hemos pasado muy bien Y... Mañana, sábado y domingo Vendré a grabar... Cosplay Y a sacar unos buenos vídeos Así que espero que os haya gustado Y si no, pues... Toma, zuma mi ojo ¿Os gusta mi ojo? Dale like Y nos vemos... En la próxima Tenías que hacerme un t-back Para que viniera de seguridad Sí